¿Con este querés que se la hable? Mirá, te lo digo así, exclusivo para Pasión de Sábado. Esto es... Cumbia Con clase ¿Qué dice así? A ver, pero sin base. ¿Ven? En vivo, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Así dice la canción Así dice la canción Esto es solo pa' Pasión Esto es solo pa' Pasión Esto es solo pa' Pasión Solo es pa' Pasión de Sábado Sigo sanateando y cantando Me da la sangre, me da el pecho Muy pronto, está más gratis en TV Que gabine otra vez, que gabine otra vez Basta, basta, máten más, vale la escupidez Cumbia, deditos estudiantes Para la música Cumbia, deditos estudiantes Yo tengo la clase Soy de inteligencia y encima tocamos sin base ¡Base, carní- Pase Richard En el tono que usted quiera Seguimos con tres Espero que le haya gustado toda esta zanata Si no las dejo ahí Con la mujer de Rocha Rai Que tiene todos los vídeos de nombre ahí para ustedes